familia estamos hablando con el sacerdote salvador romero quien nos va a platicar el día en este momento más bien ahora sí de la celebración de sábado de gloria sábado de gloria así se le conocía anteriormente ahora es sábado santo ahora es sábado santo pero a ver saben por qué se le conocía el sábado de gloria no a ver padre no es porque se abre la gloria si implica pero por qué porque ese es un día que me refiero al día porque se le conocía antes porque no es porque se abre el cielo o algo así implica pero antiguamente estamos hablando antes en el tiempo del concilio de trento toda la iglesia celebra y eso es algo muy muy común y es algo que mantenemos porque estamos en comunión con roma con la iglesia de roma donde la cabeza es el papa el obispo de roma y este y todo al celebrar la iglesia en comunión con el papa pues si aquí por ejemplo tenemos siete horas de diferencia en qué momento se celebraba la vigilia pascual o esa o esa celebración que dicen dura dos horas tres horas que es muy larga en qué momento se celebraba dependiendo del horario dependía de los horarios entonces aquí en la ciudad pues a las 12 ya se había celebrado en la vigilia pascual en roma y por tanto se le conocía como el sábado de gloria sin embargo tiempo después se dijo no que cada iglesia en el lugar celebre conforme al horario para comprender lo que es el misterio curiosamente si nosotros hacemos una una breve un recuento jesús el día de la última cena que día sabemos que es el viernes el viernes y el sábado a ver si nos dice la escritura va a resucitar al tercer día esa pregunta no me salió el sábado por sal en las cuentas porque todavía está ahí no es que el sábado justo en esa misa es cuando resucita no exactamente pero porque en la noche vamos a verlo desde este punto para los judíos el celebrar el día siguiente nuevo día era empezaba desde la puesta del sol hasta la caída del sol nosotros un día lo vivimos cuando sale el sol y cuando se oculta para ellos cambia la percepción la percepción entonces si el jueves aprendieron a jesús ya estaban en viernes porque era en la noche jesús muere el viernes por la tarde y era la tarde del sábado es la tarde noche del jueves viernes y el sábado y el sábado y el sábado y el sábado domingo muy interesante o sea no es de 24 horas por decirlo si es de 24 pero cambia la concepción la concepción exactamente o sea desde que se pone el sol hasta que se vuelve a poner es un día si no y nosotros decimos cuando sale el sol y cuando se oculta para los judíos es totalmente distinto por eso se le conoce ya como las vísperas y entonces lo que se considera es el horario judío exactamente porque hay que recordar que jesús es judío así es pero también cuando dios crea el mundo que había como que había oscuridad oscuridad que más no había vida no había vida no había nada cual fue el que fue lo primero que dijo dios luz nos dice el relato de la creación hágase la luz hágase la luz por tanto eso es también comprender que jesús en la en esa celebración de la vigilia pascual que es el por la noche es recordar que nosotros fuimos creados el mundo fue creado en la estando en la oscuridad y cuando dios dice hágase la luz todo empieza a tener vida claro con cristo es desciende a los infiernos hay tiniebla estamos de luto pero cuando renace bueno cuando resucita esa luz estamos ya en una nueva gloria y por eso se tiene también esa consideración si todo fue creado desde el oscuro desde la oscuridad entonces cuál va a ser lo que nos va a ayudar a nacer en nuestra vida esa luz la luz que es cristo y por eso en esa celebración que se le conoce como la vigilia pascual se hace una celebración bellísima como ustedes ya lo mencionaban y comenzamos con la bendición del fuego nuevo aquella luz que va a representar a cristo y se bendice esa vez ese día el fuego y se consagra el sirio pascual y se hace una procesión hacia el templo con todas las luces apagadas y este el mismo sacerdote comienza a decir cristo luz del mundo y todos dicen demos gracias a dios y se van encendiendo esos sirios las velas que traen los fieles una vez que llegan al altar se entona el pregón pascual un pregón que es bellísimo y que nos habla desde la creación hasta ese momento y se le da gracias a dios por todo lo que ha hecho por nosotros se le da gracias a dios por la cera de la abeja fecunda así lo dice te pedimos que en este sirio obra del trabajo de las abejas sea bendito porque va a representar a cristo cristo que es la luz del mundo la nueva luz que nos da la salvación entonces después de ese pregón que es muy bello y más cuando lo escuchamos cantado no vengo preparado pero no, no, no por lo general es en un modo gregoriano sin un acompañamiento musical solamente la voz y empieza así de exulten los coros de los ángeles alegrense las jerarquías del cielo empieza a dar gracias a dios por todo lo que hay para nuestra salvación después empiezan las siete lecturas por eso es algo largo una lectura y que nos va recordando desde la creación hasta el momento de que se abre la gloria y otra vez siete siete lecturas que en algún momento cuando los visité también habíamos hablado que el siete que simboliza para la biblia la perfección por tanto en esas siete lecturas es recordar todo ese paso toda nuestra historia de salvación la creación el pueblo de Israel el exilio a Babilonia el regreso a la tierra prometida y a partir de ahí la promesa del salvador del Mesías que va a llegar a darnos esa salvación terminan las siete lecturas se lee la epístola perdón se abre la gloria ahora sí y por eso con cantos de bastante alegría ¿por qué? porque es algo bellísimo y a partir de ahí estamos celebrando la Pascua que es el paso de la muerte a la vida Padre nos ilustró muchas gracias gracias a ustedes por la invitación vamos a una pausa y regresamos por la invitación y regresamos y regresamos Gracias.